FOTBAL TEAM GAME, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de la descripción cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción. Así que no lo dudes y prueba este juego. Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de SerGamber1 y hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de Software Manager 2023. Hoy amigos vamos con la primera actualización de la beta cerrada de Software Manager, así que no es beta abierta, la beta abierta ya la anunciaré por el canal cuando sea. Así que pues nada, vamos a empezar con esta nueva versión, la 1.0.2 de Software Manager, que trae varias mejoras, más estabilidad y cosas bonitas. Para empezar, no podíamos elegir en el crear tu club, no podíamos elegir el escudo porque estaba bugueado, pues efectivamente eso ya no va a ocurrir. Bueno, por cierto, también hay muchísimos textos que ya están en el idioma que tienen que estar, así que vamos a hacer simplemente esto, porque después también va a servir el tema de que haga esto. Bueno, a ver, vamos a ponerle esto, sí, negro y naranja también, bueno, amarillo mismo, para que se mire bien, para que se vea bien y todo bien. Bien, podemos modificar literalmente cualquier cosa, o sea, el primer color, el segundo color, podemos la forma del escudo modificarla también, vale, aquí la tenemos, hay un puñado en verdad, en plan de hay seis, bueno, a ver, un puñado, a ver, hay seis, vale. La verdad es que están bastante bien, vale, y lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, yo que sé, vamos a pillar este, es modificar, que hay creo que seis modificaciones también, hay una estrella, hay aquí muchas cosas, básicamente un león, por ejemplo, un árbol, una pelota y un pájaro. No sé qué es exactamente esto, la verdad, pero bueno, que, en fin, que ya podemos hacer tu propio escudo, ahí está, sigo un poco bugueado, si os fijáis arriba del escudo, aún falta poner cositas, pero bueno, que está ya bastante bien. Vale, vamos a poner, yo que sé, esto así, esto así, esto así, y esto así, vale, vamos a poner un texto random también, nuevas ligas, ni nuevas divisiones, así que esperemos que lo añadan pronto, así que pues nada, vamos a ver más novedades, vale, más novedades. Por ejemplo, en el sistema de traspasos, vale, ya sabíamos que estaba como bugueado el texto, vale, o sea, todo funcionaba bien, pero el texto estaba bugueadísimo, no lo siguiente, y es que ha cambiado también como visualmente el tema de las ofertas y tal, vale, vamos a verlo a continuación, en el instante en el cual, pues, ponga un precio que tenga yo, vale. Vamos a poner el mínimo, este mismo, vale, aquí lo tenemos, tenemos ya las barritas bien, que pone cesión, cesión con opción a compra y transferencia permanente, el feedback aún no lo tenemos en español, vale, pero tenemos si el equipo lo quiere vender o no lo quiere vender. Por ejemplo, el equipo desea invitarte a presentar una oferta para Broda, así que sí que están como dispuestos a venderlo, pero a ver qué oferta haces, vale, así que tiene un valor de 270.000, vamos a ofrecer 270.000, y fijaos como ahí está, es como que primero sale si han rechazado y aceptado, y seguidamente sale la animación, animación bastante chula, la verdad, todo hay que decirlo, y este jugador, por ejemplo, no lo voy a poder fichar porque no me llega, casualmente no me llega, así que vamos a por este mismo, y este hombre se va a retirar a final de temporada, vaya, no me los esperaba, y este también, pero tío, por favor, aquí, uno de 22 años, gracias. Como que no está disponible para recibir ofertas, pulso el botón comprar ahora, vale, pues no está disponible este hombre, a lo mejor no lo quieren vender o no sé qué sucede ahí, luego preguntaré la verdad. Vale, a ver, ya desea invitarte a hacer una oferta, pues venga, 120.000 y no nos enrollamos absolutamente nada más, oye, por favor, que hay que hacer muchas cosas en este vídeo, 120.000, pum, la rechaza, 150.000, venga, hace más ahí, por favor, mira, ofrezco todo, vale. Ofrezco todo y ya está, mira, fíjate, ahí, ya está, vale, es como que el Sutton United ha aceptado tu oferta, ahora puedes negociar un contrato utilizando el botón de ponerle resultados, vale, así que, pues bueno, yo qué sé, si te la rechazan y llega la ronda final, pues te pondrá que ha rechazado tu oferta y más datos, básicamente, pero la cosa es que, pues aún falta poner más texto, vale, pero veis que es como una animación de acepta o rechaza, retiran oferta y se van los clubes, en fin, está bastante bien. Y por lo que he visto, poco más en esta nueva actualización, faltan dos cosas que os voy a mostrar ahora, la primera, fijaos en las camisetas de arriba, vale, antes salían en distinta forma, vale, supongo que veréis un antes y un después, vale, y también, sobre todo, cuando tú te comías un anuncio, como acabo de hacer ahora mismo, pues, es como que volvía a cargar y le tenías que volver a dar a jugar el partido, ¿no? Pues ahora, directamente con andarle a jugar el partido, cuando te comes el anuncio y finaliza el anuncio, ya, pum, ya puedes, en este caso, jugar, ¿no? En plan, sale el jugar directamente y fijaos los gráficos, chicos, fijaos los jugadores porque es como que se ven mejor, se ven como más potentes, se ven mucho mejor los jugadores, ¿vale? Los jugadores se ven mucho mejor, supongo que también estaré dejando el antes y el después de las animaciones y tal, en vídeo, ¿vale? Si no lo hago en foto, pues lo hago en vídeo, con musiquita de fondo, sin mi voz. Y ya está, y lo que he notado también es, pues, muchas mejorías también en el gameplay, y ya está, y no he notado nada más que sea así nuevo de la anterior actualización a esta. De momento, eso, y ya. Así que, pues, nada, si sé algo más, o noto algo más, os lo haré saber en la comunidad, en Instagram, o Twitter, o Discord, pero de momento, ya está. Así que, pues, nada, chicos, una actualización para mejorar la estabilidad, los gráficos un poquito, y que todo se vaya preparando para la beta abierta o el juego completo. Así que, pues, nada, chicos, espero os haya gustado, suscribiros, dejad un like, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.